Este cervatillo perdido se acercó a una mujer, llorando desesperadamente por ayuda. El pobre animal estaba tan hambriento que intentó mamar de la pierna de la mujer. Ella creía que había que dejar al cervatillo solo para que su madre lo encontrara, así que se fue a la casa. Pero más tarde, al darse cuenta de que el cervatillo mostraba todos los signos de haber sido abandonado, volvió en medio de la noche con su hijo y lo encontró. Lo llevaron a casa y llamaron a los servicios de fauna silvestre. En el santuario, el cervatillo, a quien llamaron Scout, tuvo la compañía de otros cervatillos. Y la buena mujer lo visitaba regularmente. Mientras el animal se recuperaba y crecía, el vínculo entre ellos se fortalecía. La mujer estuvo a su lado durante todo el proceso. Cuando llegó el momento de liberar al cervatillo de nuevo en la naturaleza, la mujer estaba ahí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. El cervatillo se alejó caminando despacio. Parecía dejar en el aire un dejo de agradecimiento. Así, Amber supo que había hecho lo correcto, aunque su corazón quedó desolado y melancólico ante su partida.